890, ¿verdad? Sí. Nació Rafael Leónidas Trujillo. El jefe. Un 24 de octubre. Eh... En un día nacional que se movilizaba en todos los órdenes en función de la vida del jefe. Personaje de la historia de nuestro país que gravitó y todavía gravita de alguna manera su pensamiento y cultura política en el autoritarismo, en el jefismo, en el atropello que fuerzas públicas y sectores de poder practican constantemente, órganos de coacción. La herencia del Trujillo es una herencia osmótica, pasó por osmosis, como ocurren los procesos bioquímicos, como se mueven las sustancias y los sustratos en el nivel intracelular. Así ocurre con la cultura. Así como produce grandes disrupciones y rupturas en determinados momentos, como las revoluciones, también la cultura filtra, perfunde de manera osmótica en el ser, en el ente, en este caso en el ente nacional. Trujillo se destacó por la persecución de los que enfrentaban a los invasores de 1916 y en 1918, dos años después de invadirnos los Estados Unidos, se enganchó, como dice el pueblo, al ejército. Y en menos de cuatro años ya era oficial, destacándose por la rapidez, la arbitrariedad y que no tenía hielo frente a nada ni nadie. Tenía una personalidad recia que le valió el apoyo de las fuerzas interventoras. Y cuando salen del país los norteamericanos que habían llegado en noviembre de 1916 en el buque HS-SNAP, cuando habían salido del país, se discute la fecha, las últimas tropas, 12 de julio 1924. Ya Trujillo tenía la aureola del jefe militar de una decadente montonera y de un Horacio Vázquez totalmente ya desvalido y muy enfermo. Por eso, cuando se da el manifiesto de Santiago, manifiesto cívico de Santiago, donde participó sin duda un adolescente llamado Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, ese manifiesto del 23 de febrero de 1930, que depuso formalmente el gobierno de Horacio Vázquez, había una figura que irrumpía en el firmamento político y en el acontecer nacional y que gravitaría por más de cuatro décadas. Y es que, leído el documento y levantada la proclama, Trujillo se levantó en la fortaleza Osama y Horacio Vázquez no tenía ya ninguna salida política. ¿Le habían jurado lealtad a Horacio Vázquez? Como siempre hacen los desleales y los déspotas. Y ya la historia es conocida y el resto es de conocimiento general. Asumió el poder y en 1961 para salir de él hubo que agarrarlo allí, donde está el monumento, y meterlo en el baúl de un carro como se merecía, como bien se merecía. Coño, atropelló a un país por 30 años, que no tenía ni siquiera la posibilidad de respirar con paz, ni la familia podía vivir en paz, porque en la familia podía haber uno que te delatara. Así fue de recio, de hermético y de cruel el trujillismo. Y mierda para los que lo defienden. Ahora Alejandro, vámonos con las noticias y las... Felicitate a Fafa. No hay peligro en seguirme. No hay peligro en seguirme. Felicitate a Fafa. ¿Por qué? Porque yo creía que tú estás hablando de Trujillo, porque ese es, claro, como ese era el aniversario. Fue por eso que le pusieron a Rafael. Del señor. Por eso fue que le pusieron a Rafael. Claro, tú es el que llamas a Rafael en este país, por eso tú quieres esas reminiscencias que él aplica aquí. Los 24 de octubre, Fafa, ¿cómo eran? Yo era muy fiesta, era una fiesta nacional. Era una fiesta nacional. Pero a mí no me hizo remover por Trujillo, sino porque mi abuela, donde yo nací, me dijo, cuando tú naciste, yo fui a abrir la puerta del frente y dije, te llamará Rafael como el arcángel y Francisco como el seráfico para que sea humilde como él. Nunca te olvides. Y no le valores de nada. Oye, no la escucharon, no la escucharon. El altísimo. ¿Humilde? ¿Cómo que humilde? Mira, voy a contar esta anécdota que la he repetido muchas veces. 2013, desfile gay en la zona colonial. ¿Desfile gay? Yo no sabía de eso. Un hombre que acaba de llegar de una vez, Juquera. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver de desfile gay? Me dice, Fafa, vamos allí a defender unos derechos. Yo no tenía que hacer nada. Y era defender derechos. Y era defender derechos. De la diversidad. Y cogí para allá. Y cuando yo veo este foforeo y todos estos colores, ¿dónde es que tú me has traído? Y tú eres, tú eres homofóbico. Y digo, pero, ¿cómo homofóbico? ¿Pero quién fue que te llevó? Oye, este señor. Un hombre que estaba coño bautizado con el alcance. Señores, así iniciamos el sol de la tarde. Ya la temperatura está cambiando. ¿La sintieron? Gracias a Dios. Está cambiando, ¿verdad? Pero ¿cuándo? Hace 20 minutos empezó a cambiar. Bueno, no es. Está frío. Todos estos días, 32 y 33, y hoy estaba a 30 y a 29. Ha estado frío. Hoy ha estado más fresco. Las noticias de este día, las informaciones de mayor interés. Dice la Organización de Naciones Unidas que las deportaciones que hace la República Dominicana de los haitianos supone una amenaza para su vida. Y las que hacen los Estados Unidos no supondría una amenaza. Y las que hacen los de Bahama no supondría una amenaza. Y las que hacen otros países, incluso México, que ha sacado muchísimo, no supondría una amenaza. Y dice que lo sacó a todos. Y por qué solo... Y no va a que lo meten en jaula. Y por qué solo... No, es el Bahama. No calumnia a los mexicanos. No manda también. ¿Por qué República Dominicana así puede exponerlo? Bueno, sinvergüenza, abusadores. Si ustedes son responsables de la desgracia de ese país, le mandaron una misión que no sirvió para nada y no han podido ni siquiera recolectar para hacerle un hospital. Charlatanes, abusadores, sinvergüenza. Viva Fidel un millón de veces, coño, que lo sacó a todos de allá, por hipócritas que son. Sinvergüenza, charlatanazos. Choclo, no me moleten y me interrumpan. Bueno, más informaciones, señores. Cuatro provincias en alerta amarilla y ocho en verde. Porque hay una vaguada, ¿verdad? La costa atlántica y la parte norte del país está bajo una vaguada que incidirá en los próximos días. Por lo menos 48 horas en República Dominicana. Esto trae además viento frío y un cambio en la temperatura. ¿Es necesario, señor? Como dicen en la misa, es justo y necesario. Allá arriba, donde están las principales provincias en alerta. ¿Cuáles son? Santiago, Montecristi, Santiago Rodríguez, Santiago y también La Vega. Dajabón, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, María Trinidad Sánchez. O sea, mira el mapa. Mira el mapa, Ricardo. Mira, que es para allá arriba que están todas en alerta. Aquí abajo tenemos el distrito. Todo de la parte atlántica. 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 ¿Te acuerdas? Sí, desde Montecristi hasta Anagua. Exacto. Atención. Bueno, entonces, yo he hecho una denuncia. Atención, Cristófero Almonte García. Lo que hicieron en el río Zumbador, en Juan Adrián, es una vagabundería y una charlatanería que viola toda la ley de medio ambiente, la constitución de la república, la ley de organización municipal y cualquier norma relativa al medio ambiente, los recursos naturales y el ecosistema. No me hable pendejada. Nadie tiene derecho a intervenir un río, ni hacer un muro, ni el INDRI, ni nadie, a menos que no sea bajo un estudio de impacto ambiental. Yo no hablo disparate. Y ese estudio de impacto ambiental tiene que decir la facticidad que tiene y la validez que puede tener o si la intervención va a producir daño. Las fuentes de agua no son una locura, donde usted la tira para aquí y para allá. Eso es un proceso evolutivo que tiene años, millones de años, para que la naturaleza y la mano de Dios la erija. Bueno, sinvergüenza, abusador, el alcalde de allá, otro charlatán. Sinceramente, este país, para uno no morirse de un infarto. Tiene que o hacerse loco, coger la cosa suave, o salir a beber por ahí los fines de semana porque te mata el país, te traga, te mata el país. Cojo para la iglesia, para donde me dé la gana, leo poesía, hago lo que quiera. ¿Qué es eso? Entonces, no tiene nadie derecho a intervenir en un río, ni que hace un muro así por así. ¿Qué muro del diablo? ¿Usted sabe cuál es? ¿Qué es una entidad que se llama río? Cuando usted ve que están interviniendo en un río, es porque los depredadores están haciendo desde la suya o quieren hacer negocio ahí. De manera que los que están interviniendo ahí, además de que le ocupen los equipos y se lo incauten, lo sometan a la justicia. Lo mismo en el río Yuboa, depredadores también. A veces yo quisiera ser ministro de Medio Ambiente. De corazón, yo te lo digo. No, no, de verdad. Pero si lo que está pasando en Bonao pasa en el país entero, este país hay que ser reales. Eso de zumbador es un abuso incalificable. Así no es que se trata. Y si usted va a hacer un control de avenida de un río, eso es una condición técnica. El Indri no tiene facultad para eso. Charlatanazo lo del Indri también. ¿Cómo que se llama el tipo del Indri ese? Olmedo. Olmedo, usted otro charlatán. Coño, porque usted no puede dar permiso. Autorizó el Indri. El Indri dice que es dando permiso para recorregir el cauce del río. A los ríos no se le corrige el cauce. Si un río se debía es porque arriba le están depredando y porque el sedimento ha hecho que la cama del río se trastorne. Buenas bestias. Hablen con el Euterio Martínez, que sabe de eso. Que da clase en universidades de Roma, europeas, en Ucrania, en Polonia. Han dado el mundo entero, aunque él no lo dice porque se pasa de humilde. Hablen con el Euterio, que es una autoridad, y con Luis Calvajar. Charlatanes. ¿Qué se hace con licencias ambientales? Si tú no tienes permiso de un estudio de impacto que diga cuáles son todas las consecuencias. Eso no es lo loco, salvaje. El nombramiento de Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, el primero que debió de ponderar con detenimiento y reflexión, era tú. Porque tú tienes tanto trabajo en compra y contrataciones. Mira, tú no has hecho mal trabajo. Yo lo digo siempre y lo destaco. Porque antes no había. Ahí no existía nada. Ahora, tú no tienes tiempo, ni posibilidad materialmente, humanamente hablando, de ejecutar dos trabajos y requerimientos como ese. Es una falta de respeto tuya. Tú fuiste el primero que debiste decir, no, no, espérese un momento, yo no puedo llevar estas dos cuestiones. ¿Pero y cómo? Incluso, doctor, que son objetos diferentes, porque compra es controlar el proceso de adquisición de bienes y servicios del Estado. Ahí voy. Y en el otro, ella salía a buscar inversiones extranjeras. Ahí voy. Y además, va a llegar un momento que va a confluir los intereses, van a chocar, porque tú mismo no puedes supervisarte, tú mismo no puedes vigilarte, ni controlarte desde compra y contrataciones si está en alianza pública y privada. Deja esa vaina y sal de ahí, coño, está en respeto. Y que lo ha hecho bien. Y presidente. Claro que lo ha hecho bien en compra. El culpable no es él, porque él es un héroe. Sí, pero él puede decir que no. El presidente es el culpable que lo nombra, pues no es él. Es verdad que el presidente es el culpable que lo nombra. Es verdad que el culpable es el presidente que lo nombra, pero tú también tienes que tener respeto por su libre. Él debió, él debió rechazar eso. Él. Claro. Él caló. Es decir, pero yo no tengo tiempo para eso. No, no solo el tiempo, sino que él mismo administra una entidad que dice la ley que colude con eso. ¿Y el presidente no sabe eso? Es probable. Pero él mismo también tiene que respetarse. Te voy a decir algo, perdóname. El presidente tiene la responsabilidad primera, pero es que es un especialista en el área. ¿Tú lo sabías? Carlos tiene maestría en ese nivel. Entonces le exige transparencia y él mismo se da un baño de opacidad. ¿Y tú sabes por qué yo te digo que él es un especialista? Porque él salió del país a estudiar y porque en una maestría que yo participé como docente, Carlos estaba ahí, él es un especialista en el área. Él sabe y conoce eso mejor que toda esa gente que está ahí. Y que él mismo consultó el jurídico. Él es un buen técnico. Él es un buen técnico, entonces él no debió aceptar esa vaina. Además, yo le voy a hacer una pregunta. El PRM no tiene más talento. No tiene gente que... Ahí está Zorrillo Zuna en la banca, doctor, que todavía... No, pero estamos hablando de cosas serias. No tiene más personas con mérito formadas que eso. Se agotó el talento en el Estado. ¿Qué pasó? Que hay que estarles repitiendo... No, no, déjeme estar repitiendo. Hay muchísima gente en la sociedad civil, en el área privada, en el área pública y hasta en los partidos. Hay muchísima gente que tiene condiciones. Eche esa pendejada para atrás. Nieve, yo espero que no sea el inicio de una política de reducir los costos. No, no me paga. Pancho Álvarez. Óyeme, Pancho Álvarez, otro que ya se está irrespetando a sí mismo por estar disfrutando de las mieles del poder. ¿De qué es para ahorrar el poder? Carajo, Pancho Álvarez. Si ustedes quieren ahorrarse unos chelitos, quiten el barrilito. No, o cojan un ministro y dele tres ministerios, entonces se ahorran tres sueldos. Es obligado, Pancho Álvarez, que porque Carlos Pimentel haya pasado por participación ciudadana, es obligado que tú tienes que salir a defender esa sinvergüenza. A Binader es el responsable mayor, pero Carlos tiene el respeto propio de decir no. Digo, que yo considero que debe de tenerlo. A mí me dijeron que asumiera una vaina y yo le dije no. Y esta, no, porque choca con los intereses que yo defiendo. Y no lo acepté y yo soy un pata por el suelo. Él es un hombre pundonoroso, renombrado. Entonces, ¿qué es eso? No me vengan con esa vaina. Vámonos con más informaciones. Ayer nos dieron el tablazo de 600 millones de dólares. Y esperen tres o cuatro tablazos más. Un número de 25 más. Esperen tres o cuatro tablazos más. Porque el hoyo solo se llena cogiendo prestado o con impuestos. De manera que no salimos bien de la resaca de la reforma fiscal cuando vino el yaguazo del préstamo en el Congreso. ¡Qué barbaridad! Insostenible para mí, lo estoy diciendo, anoten la fecha. Insostenible. En tres o cuatro años, insostenible. Que tú vas a subir a más del 50% del PIB solamente en intereses de deuda. Insostenible. Tú me dirás, pero Japón paga un 200% y Estados Unidos un 128%. Pero tienen supereconomías capaces, sostenibles y tienen reservas para darle al planeta entero. Y otro detalle, Ricardo, de la deuda de Japón. Que la mayor parte de su deuda, mucho, mucho gran parte, es con propio japonés interno, deuda interna. Pero deuda es deuda, porque si tú le debes al Estado, le debes al Estado, que a la sociedad. Ahora, no me hagan esas comparaciones porque este es un país donde todavía el salario no alcanza ni para la mitad de lo que la gente necesita para sobrevivir. Como canasta básica. No vengan con esa pendejada. Tú mismo, eh. Seguimos con más informaciones. El caso Junior Ramírez. El caso Junior Ramírez lo tocamos ayer. Aquí espera que la cosa se olvide, que el tiempo pase y degaste la memoria para luego salir con diablura. Tengan cuidado, eh. Es una advertencia. Tengan cuidado que eso fue un crimen muy falaz, horrendo, ominoso, despiadado, cruel, bárbaro. Tengan cuidado. Le quitaron la vida a ese hombre y lo tiraron en un riachuelo con una cadena y un bloc. De un lugar que debió de protegerlo, se convirtieron en su verdugo. Tengan cuidado que es un asesinato que no tiene ningún tipo de misericordia. Y por lo tanto, la justicia no debe de tenerla tampoco. Hay otra información. Eh. En la vega cancelaron al encargado de medio ambiente, Jovini. ¿Por qué cancelaron al encargado de medio ambiente de la vega? Porque no servía. Y llevaron unos que es buenísimo, que es de Cotuí. Han dado varias provincias porque es íntegro, es preparado y es valiente. Pero sobre todo es honesto. Todo el mundo me ha dicho maravilla de ese tío. No lo conozco ni lo he visto nunca. Lo llevaron y le armaron un día de una vez unas camarones. No lo quieren, no lo quieren, no lo quieren. Pero cancelaron al otro porque no sirve. Pues pusieron una cruz negra en medio ambiente. Píntenla de negro si ustedes quieren. Píntenla con estierco, charlatanes. Que ustedes son igual que él. Que el que estaba ahí, que no sirve. Y lo cancelaron porque no sirve. Bien por el ministro. Porque esa vaina no servía. Menos que una saliva de perro. Seguimos. Y apoyo al que llegó. Mira un tipo de Cotuí lo han llevado a Monteplata. A Bonao. A Villa Altagracia. A la Vega. Porque no hay que resolver. Porque no se vende ni coge chele. Entonces ya no lo quieren. Rompe la mafia. Tron sorprendió en un mítin. Bueno. Diablo Tron. El líder. En Pensilvania. En Latroff, Pensilvania. Muy líder. En las afueras de Pittsburgh. Tú sabes. Que de ahí es Arnold Palmer. El legendario golfista. Arnold Palmer. Junto con. Ya Nicklos. Y el Moreno. ¿Cómo se llama? El Tiger. Y Tiger. Son las leyendas del golf. ¿Y qué pasó? Tú sabes que a Tron se refirió. Tú sabes que Arnold Palmer era muy responsable. En su naturaleza. No desconozco esos términos. De origen monobo. Oh, claro. No, 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 no. Era más. Era chimpancé. ¿Y entonces qué pasó? Oh, él dijo. Oh, de aquí. El aeropuerto se llama Arnold Palmer. Un hombre respetable que cuando entraba al baño los otros salían corriendo. Coño, Donald Trump. El líder dijo eso. Lo dijo así. Donald Trump no tiene oficio, señores. Ahora, yo no se lo pregunto. ¿Usted cree que con esa declaración él ganó o perdió puntos? A sinceridad. No, en Dominicana ganó. No, ella también. Aquí bajó. Aquí bajó. Ella también usa el mismo instrumento. Oye, que cuando él entraba al baño los otros decían, increíble, tuve que salir. No, no, pero Donald Trump está pasado, señores. Se está bufiando. Señores, el conductor abandonó un camión con 67 paquetes de cocaína. Y la dirección de droga incautó 371 en dos ocasiones distintas incluyendo a eso. Y el camión no tenía matrícula y chasis. Todo. Todo. No importa quién se mande. Todo lo tienen. Y al nombre de quién estaba también. Y los juicios. Señores, una dama fue agredida, apuñalada por su expareja en Montecristo y perdió la vida. Otra más. Qué pena esto, ¿no? ¿Cuántas van en el año, Dios mío, Ivón? Van muchas. Wow. Y falta ver los palos que le van a dar a las águilas ahora. Seguimos con más. Qué vaina. Los alcoholímetros están todos guardados desde aquella vez. Tienen 10 años guardados. ¿Estos no son nuevos? No son mismos. Es que no es necesario. No, están ahí guardados. ¿O sea, qué? Están ahí. Están todos guardados. ¿Puedes usarlo? Eso se dejó de usar antes del COVID. ¿Verdad? Eso es lo que se ha dejado de usar antes del COVID. Un pitillo. ¿Qué es el que usa? ¿Para que es un solo... O sea, no desechable. No, tú lo usas. El pitillo sí. El pitillo sí, por lo del aparato no. Ya se cumple el plazo que se le dieron a los colmados y colmadones y negocios que tienen el agua al sol. Se cumple al terminar el mes. Y todavía ellos siguen con su agua ahí para que lamen los perros, escupan los borrachos y cojan mucho sol el agua. Y después se la venden a la gente. Miren, este país necesita disciplina. Se lo digo con mi alma. Yo no creo en autoritarismo, ni en despotismo. Es más, yo no creo ni en ismo ni en latría. Ni en egolatría, ni idolatría, ni en ismo ninguno. Ninguno. No estoy en ningún ismo ni latría. Ahora le voy a decir una cosa. El país necesita disciplina. Esto es un desorden. ¿Con que se cumpla la ley es suficiente? Miren, señor, este es un desorden general. Usted se pone a mirar a los motoristas. Yo estaba esta mañana por Cuesta Hermosa. Que cogí para Arroyo Hondo. Y eso es una fila de cientos de motoristas. Se te meten en vías contrarias. Tienen que pararse en verde. Te rayan el vehículo. Es un desorden. Y nadie quiere entrarle a los motoristas nunca porque son tres millones y pico. Pero le voy a decir una cosa. Pongan orden. La disciplina de una sociedad es un valor fundamental como el pan. Es un valor como la salud, como la seguridad. La disciplina es esencial. Tú no puedes tener una selva. Aprieten con la ley. Porque lo que estamos viviendo es como un corral. Gran babuleo Rafaelito Dicen en Bonao, Alejandro. ¿Supiste? Ay, qué pena. Un amigo de muchos años, en paz de cáncer. Lo acoge el Señor en su santo seno. ¿Dónde que lo acoge en Grámez? En el regazo del Señor. ¿Pero dónde? ¿A dónde que está? Donde la fe te diga que tú vas. Allá arriba. Sí. Pero que yo allá arriba lo que es púlsare, cuásare, enanas blancas. Contelaciones. Neutrinos. Energía negra. Música para Fafa. Pero la existencia de Dios es tan difícil. Es agujero negro. Es tan difícil la existencia de Dios. ¿En cuál de ellos es que está? Es fácil. Que negarlo es imposible. Pues no lo estoy negando. Le estoy diciendo que allá arriba lo que hay es eso. Piedra cáustica. Arena sideral. ¿Y quién creó todo eso? Basura cósmica. ¿Y quién creó todo eso? El Señor. Entonces, él tiene sus misterios. Bueno, yo no te escondíos, Señor. Baja y endereza los motoristas. Además. Ponlo en orden. Todo el que no cree, cuando se ve al abismo de la muerte, dice, ay, Dios mío, ayúdame. No, pero cada vez que un avión entra en... ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. La turbulencia. La turbulencia. Cada vez que un avión entra en la turbulencia. Señor, ayúdame. Yo tengo dos sensaciones. Una que no puedo describir. Sí. Y la otra. Y la otra es la fe que me invade. La fe. Al instante. La fe que me invade. Le nace la fe. Le nace tremenda. La fe. Entonces, tú no crees en la fe. Cuando hay turbulencia. Cuando hay turbulencia, yo sé. Él cree, pero cuando hay turbulencia, se refuerza. Le digo la verdad. Dije en veces. Haré un pequeño entremés. Un entremés, Alejandro. Un interludio. Como se hace en las obras de arte, que el teatro, el drama y la tragedia. Te digo la verdad. Luché en mi juventud. Había leído el marxismo. Y la mayoría de los teóricos evolucionistas. Soy un admirador de Charles Darwin como poca gente yo he admirado en la vida. Un hombre extremadamente honesto, justo, equilibrado, tolerante y un sabio. Pero nunca, nunca concebí la idea de un mundo sin Dios. Nunca, Alejandro. No pude. Luché. Y la gracia hermosa e inmensa de su presencia terminó imponiéndose. No te digo más para no ser vanagloria. Seguimos con más informaciones. Sigue ahí que va a faltar, va a faltar, va a faltar, va a faltar, va a faltar allá abajo cuando tú llegas. No te apures. Para la gente que combatiste toda la vida, allá te van a estar esperando. Yo quisiera que fuera verdad que haya otro mundo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Como dice... No te preocupes. Todo lo que estaba en la operación limpieza en Villagualte, te lo vas a encontrar todo esto. Mira, como dice tú con Pueblano Polivio de la Cruz. No te apures, Fafa. No te apures. Allá nos vemos. Sí, sí, sí.